hey amante fútbol bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar con el vídeo chicos te invito a suscribirte que te la campana y reviente ese pedazo de like como ha visto la miniatura muchachos vamos a crear la mejor plantilla para el ranking de este y fútbol 2025 mobile obviamente el protagonista no sea el director técnico es xavi alonso que es con contraataque rápido yo utilizo en mi delantera un cazagol y un pues sin estilo de juego el cazagol es David Villa y sin estilo de juego es Lionel Messi como segunda punta muchachos ok es Johan Cruyff ya que es jugador de huecos y tiene buen pase mediocampista yo utilizo primero como izquierdo no bueno derecho a Paul Scholes ya que es jugador de huecos y va a apoyar más que todo a Cruyff y David Villa y más que todo al ataque y también defensa si es que lo necesita no pues el otro medio campista que utilizo es David no es un monstruo no sea de buena palabra ya que es destructor ya que ataca y defiende cuanto sea prudente o y o se quede en el medio cuanto es necesario defender como protector tenemos a Raijard ya lo conocen para qué describirlo es un animal no es un pues un perro guardián digamos no se supone como línea atrasada vas a poner un defensa más los laterales tengo a Tomiyasu ya que es defensivo y también como lateral izquierdo tengo a este costa curta ya que se quedan atrás vas a hacer un muro defensivo y va a atacar cuanto sea prudente o cuando sea necesario ya sea los dos yo pues mi defensa tengo a un creador y una en un destructor no el creador es beckenbauer y el destructor es paolo maldini obviamente diferencia ya que el destructor corta las jugadas y el creador no el creador espera que llegue hasta su arco no como dije tengo a costa curta igual que Tomiyasu es el lateral defensivo y obviamente va a ayudar en la defensa y en el portero muchachos bueno digamos en el la portería es igual yo tengo en este caso a peter es michael no bueno si tiene peter 6 acá no importa si sea ofensivo o defensivo la cosa es que tape que tenga buenas estadísticas pues en la defensa tienes que tener as bajo la manga yo tengo varios as bajo la manga por ejemplo no vamos rápidamente este rafael leao que obviamente es interior izquierdo pero yo utilizo como delantero ya que tiene as bajo la manga este vital y obviamente un jugador de huecos tengo pues primero a matados ya que son presente igual que un destructor se va a comportar y pues un jugador de huecos como segunda punta que tiene buena finalización un buen pase y buena velocidad no bueno ese es más rápido lo que quiero decir o lo que quiero poner punto a punto jugador por jugador ya que me va muy bien muchachos otro portero que tengo más esta big cima no hay muchos que la han sacado no pero igual no lo veo mucho en el ranking te juro muchachos que es un porterazo también tengo un destructor para un puit en obviamente este es muy lento sin embargo cuanto quiero ganar de cabeza lo pongo al últimos minutos no y es en el mar lo tengo de lujo porque es más que todo no igualmente riveri y obviamente rumen y ya que no lo utilizo mucho ya que necesito un delantero cubo en pase guardiola bueno guardiola para digamos para ocupar y este fernando torres que es un crack si ya hice el vídeo 7 si no lo has visto te voy a poner en las pantallas finales o si no puedes en una tarjetita a derecha superior de tu pantalla bueno vamos a hacer un jugador en el ranking para ver cómo comporta obviamente quiero resaltar que no vas a ganar todos los partidos pero esta formación me he dado la oportunidad de enfrentarme de tú y tú a puesto ya que hice esta categoría pues enfrentando los top mundiales los campeones mundiales si es que me salen pues no pero igual quiero que ustedes califique déjenme los comentarios para ti esta formación cuánto lo pones del 1 al 10 vale o no vale la pena sin embargo creo que para mí me va muy bien también no se olvide los jugadores no juegan solo también esto tiene que tener manitas si no tienes manitas aunque te ponga 50 defensas o 50 delanteros no vas a ganar no es una guía quizás a ti te ayuda o te va a ayudar mientras a otros quizás no porque yo no sé qué estilo de juego se adaptaron en este y fútbol 2025 sin embargo quiero que ustedes presten mucha atención dejen el celular dejen los que están haciendo ya que usted va a saber cómo puedo defender o cómo puedo atacarme ese país y sigue casi obviamente si es que tu rival es demasiado bueno mira cómo se va mira cómo se va hermano si esto es demasiado bueno en la hora de defender pues ahí vas a tener un poquito de problema ya que esta formación se trata el tiki taka no pare más que todo más que todo eso chicos ok igual manera chico no le he visto que estilo de juego utilice mi rival sin embargo vamos a ver chicos no ahí está mi atomillazo como un central mar y la perdí y también soy manco chicos también soy manco no crean que yo soy un pro player junto a los muchachos los antiguos saben no como me han goleado durante esa temporada y obviamente algunos me enfrento en el ranking nuestra y no traigo vídeo porque algunos están en división 2 división 3 o división mundo pero no está dentro del top en el parámetro más que todo lo que hicimos mira vamos a atacar pues vamos ahí está debil muy bien ya hay como se desmarcó león el mes y como dije es cual también necesito un jugador de huecos para que haga esto para que haga esto un digamos media punta o un segunda punta como lo quieras ver tú pero en media campista pues como jugador de huecos te va a ayudar en la ofensiva muchachos ahí está en menos de 20 minutos ya hicimos el primer gol gol en el partido y obviamente estamos pues viendo mira cómo se desmarca pero a posiciones adelante hermano como vistes se desmarcó bien sin hacer el pase y si es que alguno no sabe o no pueden hacerlo porque le digamos no no lo sale no mira por ejemplo un pelotazo maldini encontrará muy mal lo hemos regalado soy manco pues y me mete un gol y me celebra pues con un pelotazo bueno digamos un pase bombeado para no hacer quedar mal a mi regalo no ahí está johan cruyff hay hermano cuidado bien ahí sabe que en power hemos defendido muy bien ahí está mira cómo se desmarca hermano mira otra vez leonel messi ahí está 33 pases en la ofensiva es gol asegurado siempre y cuanto sea ahí no tiki taka rápido sin pensar mucho porque obviamente tu rival lo pueda digamos adivinar tu jugada y obviamente eso no queremos no pone pausa pensé que este este tiempo de pausa se iba a ir mi rival sin embargo no sé qué hizo y obviamente vamos a continuar con el partido no obviamente mi rival quiere como ver en papel rápido en esta oportunidad de este gameplay es el letal siempre quieres tener pelotas o pase bombeados no es el primer rival que me enfrentó así digamos ya es un clásico no sé si es buena o mala suerte por mi parte mira mira cómo se desmarca me enseñó con cruyff hermano ese johan cruyff por favor jon cruyff perfecto ya digamos que no hago nada solamente de un paso en profundidad y nueve delanteros en este en este caso según una punta jugador de huecos se desmarcó libremente chicos yo no hice si lo pueden repetir o retroceder el partido el vídeo yo no hago absolutamente nada solamente hago pared pin se desmarcó y obviamente rápido pum y gol hermano vamos hermano 3 a 1 y obviamente vamos a ver chicos uno y me salen de palo como dije esta formación también te puede perjudicar ya que el contraataque rápido y obviamente va está muy subida la línea defensiva muchacho pero igual si sabe defender y sé que sabes defender mejor que yo porque tú eres un pro player un top 10 digamos un top 5 obviamente te va a ser más fácil en defender y mucho más fácil en la hora de atacar por ejemplo acá tengo cosas cortes coles ahí bueno ahí me equivoqué pero igual chicos tres minutos más estamos digamos entre comillas goleando sin hacer tanto esfuerzo muchacho lo tiene costa curta me si vamos reyhard excelente vamos a defender muy bien bueno se termina la primera parte y obviamente vamos a meter nuestros as bajo la manga a ver si se puede hacer algo no pues este también es sin estilo de juego ya que esto es extremo prolífico y también podemos hacer chile roberto y antoine grisma ya que el jugador de huecos sin tener as bajo la manga pero me rinde súper bien en los segundos tiempos de cualquier tipo de partido ya sea con todo ya sea con división 2 3 bueno en conclusión me rinde mucho mejor espero que se destaque este segundo tiempo pero igual chicos contra aquilidad a la tiene bellingham mira mira ahí está chicos ese vinicio cuidado bien ese vinicio también es tipo de mbappé es rápido letal por su velocidad y ahí está rafael claudio a ver qué hace claudio vamos hermano pero bueno claudio ya saben todos que es una tortuga en cuestión de velocidad no ahí está chicos en papel cuidado por favor ahí está no hermano vamos vamos no pasa nada ahí está perfecto ahí está perfecto el tiki taka pero bueno me adivinó muy bien con bares y ahí está chicos sergi pim pam pum ahí está chico por favor ahí está excelente el claudio pero bueno en los dos contra uno todavía no es no es bueno chicos a vamos no a esto que me equivoco mucho en el pase chicos 65 minutos pero ahí está tom y ya su es lateral defensivo obviamente te va a ayudar pero bueno una desconcentración por parte mía marcó el 2 al 3 está siendo un partido interesante no un partido interesante ya que estoy defendiendo muy mal pero estoy atacando muy bien al parecer por ejemplo acá chicos ay 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 vamos uy grisma grisma para claudio claudio ay 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 cuidado hermano pero igual mira como costa curta es defensivo pero se adelante cuanto es necesario ahí me equivoqué no sé qué y si que iba a hacer pero no pasa nada sergi sergi bien excelente vamos claudio mira cómo se destaca grisma uy uy se desmarcó muy bien chicos pero por poquito no marcamos el cuanto cuarto gol si no me equivoco no así cuarto gol chicos vamos hermano no pasa nada todavía hay tiempo espero que no me empate pero porque sería una pecho fría fundamental y épica vamos como se desmarca ese grisma pero claudio vaya ya y me ha como se desmarcaba el cardavix a vamos 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 no pasa nada sergi bueno bueno ahí está bueno ahí también como se desmarca chicos pero yo también es el hombre de área no es cazaboles también es un poco digamos que no me beneficia digamos en esta oportunidad pero si tienes un más bajo la manga cazaboles que va a salir ov sería fenomenal pero igual no tengo plata no no puedo sacarlo pero sería un jugador fundamental en mi equipo pero igual no pasa nada chicos voy a tener una oportunidad más adelante si es que es así si no hay hermano no hay que puedes morirse por un jugar no en papel bien ahí está tomilla su tomilla su grisma grisma ahí está ahí se la germano no sé estoy teniendo problemas de la pero creo que la gente es mío si no tengo el rival porque se equivocó ahí está y obviamente fue el 4 a 2 en este partido creo que demostré un poco más o demostré lo que quería que es obviamente que vea a la hora que yo ataco en defensa no se preocupe muchacho como dije yo soy manco soy cojo no sé defender y obviamente ustedes saben más que yo no pero lo poco que les enseñe en este partido obviamente si yo lo puedo manejar muy bien imagínate tú chicos imagínate que igualdad lo vas a hacer en las divisiones no o con tus rivales en cooperativos versus etcétera 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 si es que lo practicas muy bien si es que lo coges el ritmo si es que te gusta este tipo de formación o estilo de juego créeme que vas a ser uno de los mejores jugadores de este fútbol 2025 mobile obviamente yo no sé porque ya repito como 50 mil veces para que usted no diga no pero tú eres manco no llegas a dos mil puntos si yo soy manco hermano pero por lo menos doy pelea a los top mundiales ya hice de dos 300 top 200 top 100 no etcétera 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 obviamente me voy con pues esa satisfacción que en obviamente no me golea si es que me gana me gana por uno por dos pero no más de eso no pero bueno chicos sin más que decir yo me despido se me fue un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo o directo adiós bye bye chau